Max Power, ayudante destacado de Derecho Penal Supremo. Condecorado con la Estrella de Caridad, postulante a la Escuela de los Sintores, ¿qué pasó? Yo creí en el Derecho Penal, era parte del sistema. Gracias a la acción de Caridad y del padre fundador, la única disciplina válida es el Derecho Penal. Cuando un deudor no cumple con su obligación de pagar, lo que corresponde es cárcel. Cuando un contratante no cumple con la obligación contractual, cárcel. Cuando un servicio del Estado no cumple con su deber, cárcel. Fue durante la última redada, antes de graduarme como receptor, que encontré el libro. ¿Libertad contractual? ¿Abejas fugitivas? Esto no lo enseñan en la Escuela de Receptores. Tenía que averiguar más. Pero la tarea no era fácil. Habíamos quemado todo el Derecho Privado. Salvo Alessandri, que no sirve para nada. Todo apuntaba a una misma persona. El verdugo. No sé quién hay verdugo. Debía encontrarlo. ¡Oye! Oye, ¡vamos! ¿Buscas al verdugo? Sí, le dijeron que tenía el último código civil. Yo soy el código civil. Artículo 621, las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otros se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo Entiéndelo, tenemos que llevar este conocimiento al mundo Jamás, si nos atrapan los receptores, será el fin del derecho privado El derecho privado ya está muerto Esta discusión se acabó Con que el verdugo resultó ser un cobarde Max Power deberá tomar cartas en el asunto Verdugo, Max tiene razón, esta es nuestra última oportunidad Si se pierden las disposiciones, jamás las recontribuiremos Feller se enterará Patrañas, ¿recuerdas cuando enseñabas cosas tan fantásticas como el censo de transmisión forzosa? O esas clases prácticas de granjerías infanes? Esos temas se acabaron Ya no sos el hombre que yo me... Max, ¿tú crees que la autonomía de la voluntad va a salvarte? Claro que puede, mientras no lo prohíbe la ley No tengo nombre ni rostro Soy un alienado, un desarraigado Un producto del humano sistema como todos ustedes Me lo quitaron todo, incluso mi identidad Soy un criminal Cometí traición contra la sociedad Me atreví a no olvidar y aún peor, a recordar Yo soy el código civil, por eso debo No busquen en mí un héroe, porque soy un cobarde como todos ustedes Pero cuando volvamos a ser libres, necesitaremos nuestra historia Necesitaremos el código civil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!